Hello amigos, soy Rubén León y esto es Lion Music Guión Bajo. Hoy me encuentro con mi gran amigo Julian Bravo. Y para mí es un día muy especial porque vamos a un registro vocal de todo su talento. Para nuestro Instagram de Lion Music Guión Bajo, puedes mandar un saludo a todos nuestros seguidores ahí. Antes que nada, buenas tardes, un placer saludarlo a todos ustedes a lo largo de todo este país. Me encuentro con mejores personas de Lion Music. Es lo más grande que se encuentra ahora en el norte y gracias a él, me está ofreciendo esta oportunidad de hacer algo en vivo para todos ustedes. Hace tiempo que nos cantaba en vivo. Muchísimas gracias. De Lion Music, lo mejor. Ahí nos vamos, Julian. Vamos, vamos. Amo como el nuevo sol, nuevo sol en la vida, por más que se murren, por más que se esconden, yo duermes con mí y hijo de vidas en las noches. Te quedas callado, así mi corazón nos dejó por más que se esconden, por eso te quiero, por eso te adoro. Es mi vida, mi mejor tesoro Empecé en recrear, en su volante de crucia De hecho no te aprecio, ni caricias no se hacen Empecé a dormir, no sientes caricias No te aprecio mi perro, no te aprecio contigo Así no voy despierto, tú no estás conmigo No solo está, no solo está la nueva A veces se miro, la calle de Dios en el cielo Y sufro un silencio, como tanta gente Quisiera gritar, que te vuelvas conmigo Que si no estoy vivo, no solo es para amarte Comence Pero todo pasa, entre los sufrimientos No como las palabras, es demasiado al viejo Por eso me creer, en su volante de crucia Te llamo de besos, que querís, que buscas En Perú está tu vida, no sientes caricias No te aprecio mi perro, ay, me adorno contigo No vas a ir, me adorno contigo No solo estás conmigo 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 ¡Vamos! ¡Centamos grande mío! ¡Vamos! 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 que me digas en el mundo. Gracias. 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 Estamos firmando envío para todos ustedes. Vamos. De tu presencia. Y descubrí que el mundo hay que hace. No haber un mensaje. No haber cause que me recommendation. No habernos pensado. Que le haga una peligro. Oray. Si larz塊a te کے parte. Es la verdad. Que metano y suceda. No hay un mensaje. No hay un mensaje. No hay otro mensaje. Un alma no tiene suplida mentira Lo que ha ganado y solo He conseguido un patrón ayuno Es el hongo que le hace más de tu sueltida Muchísimas gracias, gracias bien Estamos grabando un video acá para todos ustedes La verdad es que el cariño de la gente contigo es muy grande La verdad es que a mí me tiene muy emocionado Haberte tenido acá Estoy muy, muy, muy contento, sinceramente Y te agradezco esta oportunidad de dejar este registro Ha estado espectacular Es que esto, Rubén Por el tiempo que nos conocemos, esto me tiene nombre Yo le doy gracias a usted A usted, porque nosotros empezamos de abajo Y qué lindo lo que estamos haciendo Esto fue preparado en el instante Muchas gracias a las personas personas que nosotros te ayudan Todo esto preparado De aquí estoy Y gracias a ti A tu hijo Lion Music Lo mejor para ti Y a toda nuestra gente norte, chile, extranjero Te pasaste, Rubén Este momento es grato para la gente que lo quiere escuchar a uno Muchas bendiciones Y bueno, que sigan siempre algo por los amantes Y es Julián Bravo Te amo mucho, Rubén Y a tu hijo igual Vamos Gracias Vamos a hacer el otro tema Este tema va a ser especial para Lion Music Que le gusta muchísimo Se llama Amor Distante Vamos Estamos vivos, así que no se preocupe Vamos Vamos Loco Loco ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!